Hola chicas y chicos, vamos a comenzar este maquillaje. Aplique unas cintas adhesivas y bueno, son unas cintas adhesivas de papel, así que vamos a comenzar. Voy a comenzar con mi primer de Urban Decay y vamos a aplicar este. La verdad este me gusta porque es más sutil y como que tal vez en algún momento haga un maquillaje como que más natural, más neutral. Entonces bueno, creo que con este queda excelente. Así que todavía no he hecho mis uñas chicas, me quité las otras porque quiero hacer otras distintas y bueno, ni siquiera les he subido el video de las otras y ya voy a empezar otras. Bueno, vamos a empezar el maquillaje. Bueno, voy a utilizar esta sombra. Ay, este cargador de celular, discúlpame hasta que me interrumpe. Esta de aquí que es una sombra que se llama Malibu. Es una sombra naranja y voy a estar combinándolo con un iluminador. Vamos a aplicar este color que es naranja aquí en la cuenca. Ustedes pueden aplicar la intensidad que ustedes gusten. Hay un, esto es el de Covachela, que no me acuerdo. Alguien me pidió, entonces vamos a ver qué tal, qué cosa me sale. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced y voy a tomar este color que es un poco más oscuro. Lo voy a tomar con la misma brocha, como yo quiero que quede bien intenso este color naranjita. Entonces vamos a aplicarlo un poquito más hacia abajo. Ok, aquí. Acá también, aquí. Bueno, este maquillaje lo quiero hacer como con una sombra un poco más, un poco brillosa. Así que voy a utilizar mi iluminador. Voy a utilizar esta brocha que es de OPV y vamos a mojarla, humedecerla, como le llamen. Con este spray que es de ELF. Y vamos a humedecerla. Bueno, según yo humedecerla, le he empapado de agua. Voy a utilizar este iluminador que es de MAC, que es el Soft and Gentle. Y este de acá es buenísimo. Así que como ya tenemos la cinta, se nos va a hacer mucho más fácil de aplicarlo. Vamos a aplicarlo así, de una forma redondita. Como está húmeda, entonces se nos va a hacer súper fácil. Y con la cinta ahí puesta, más fácil todavía. ¿Vieron? Así es fácil. Bueno, chicas, ya que hemos puesto el iluminador, como pueden ver, ya esto se seca rápidamente y se va a quedar así. Entonces ahora yo le voy a poner un brillo, pero esta vez no voy a utilizar naranja. Perdón, dorado, sino que medio naranjita. Y vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner solamente en un lado, nada más hasta la parte alta. Aquí. Igual aquí. Bueno, chicas, vamos a quitar ahora la cinta. Ok, igual aquí vamos a quitar la cinta. Ahora, si ustedes quieren delinear, pueden delinear, pero en este caso creo que yo no voy a delinear. Vamos a utilizar... El mismo color, este súper naranjita, el de la paleta de Too Faced. Y vamos a... Este color lo voy a como que medio redondito lo voy a hacer esta vez. Lo voy a quitar un poco esta marca. Sino que a veces yo lo hago también para guiarme más rápido a enmarcar lo que es este... El color este... Del párpado móvil. Voy a tomar una brocha como esta. Lo voy a aplicar aquí abajo. Como esta brocha tiene como una puntita, tiene así de esta forma, entonces nos va a ayudar a marcar. Vamos a juntarlo con la sombra de arriba. Voy a utilizar un poco de sombra marrón. Para darle un poco de intensidad aquí abajo. La sombra marrón que yo estoy utilizando, bueno, que utilicé fue este de acá. Pero vamos a empezar con este y luego con el marrón. Igual vamos a hacer en el otro ojo. Descúbrame la cara que tengo que hacer para aplicar la sombra. Ok, lo vamos a juntar con la parte de arriba. Ahora voy a tomar una sombra, un color clarísimo, clarísimo. Que tenga un poquito de brillo si es que quieren, pero ya depende de gustos. Entonces yo voy a tomar esta de la paleta de Too Faced. Es una sombra como que un poco clara, más clarita. Y la voy a tomar y la voy a aplicar en el lagrimal. Para que le dé lucecita. Y también en el lagrimal, en la línea del agua pueden poner cualquier color de lápiz. Pueden poner uno con color incluso. Porque estos looks como que son medio loquitos. O son más atrevidos. Pero bueno, es un tema ya de gustos de cada persona. Pero vamos a probar. Vamos a aplicar máscara de pestañas. Porque en esta ocasión no voy a aplicar este delineador. Vamos a aplicarlo así. Yo les voy a mostrar los dos. Porque yo quiero aplicar uno que es así medio más atrevido. Y el otro, que bueno, más sencillo. De las pestañas de abajo, la máscara la voy a aplicar luego. Porque eso sí me voy a hipnotizar ahí. Poniéndole bastante capas de pestaña. Justicia de máscara. Y las pestañas que voy a utilizar son estas Iconic. Estas están nuevas. Así que... Yo les hice que son nuevas. Vamos a ponerle el pegamento que está por aquí. Que lo tengo medio abandonado. No sé dónde es. Poniéndole las pestañas de abajo. Mientras que va secando un poco el pegamento. Voy a ponerle bastante máscara aquí abajo. Bastante, bastante. Yo le voy a poner dos capas, tres capas, creo yo. Para que se vean unas súper pestañas. Ahora vamos a poner lo que son las pestañas postizas. Ya que secó, vamos a aplicarla. Hay que ponerla bien porque la verdad a veces quedan medio raras las pestañas. Y más cuando están nuevas. Como que estas están medias piezas. Y hay que darle una amoldadita. Ok, ya que he puesto estas pestañas. Ven que la parte de arriba se ve muy, muy, muy blanca. Entonces para eso vamos a ponerle lápiz negro. No me gusta cómo se ve ahí. Entonces vamos a ponerle lápiz negro. Para que esa parte se vea llena y no esté así tan vacía. Bueno chicas, ya que tenemos ya lo que es este, el corrector que apliqué abajo y eso. Entonces vamos a utilizar lo que es este spray para mojar mi rocha de abanico. Para aplicar lo que es mi iluminador. Y en mi iluminador sí voy a exagerar en lo que es acá y apliqué en la nariz. Ahora voy a humedecer un poco. Y vamos a aplicar este. Voy a estar utilizando este del Soft and Gentle. Y vamos a aplicar aquí en esta parte alta del pómulo. Bueno, el de labial voy a estar utilizando uno que es este que es oscuro. Bueno, ahora en los labios, ya que los tenemos secos, vamos a tomar una sombra dorada. Voy a combinar esta con esta. Este es de OPV. Y para esto vamos a mojar nuestra brochita con este spray. Ahora sí voy a agarrar nuevamente. Y vamos a hacer una línea. Estas sombras me encantan porque son bien pigmentadas. Si los mojas todavía quedan aún muchísimo más. Entonces me agrada. Bueno, chicas. Ahora para hacer el otro que es más dramático. Voy a estar utilizando unos brillos debajo de los ojos. Y voy a estar utilizando este iluminador que es de Glitter Injection. Que se trata sobre escamitas. Y esto lo voy a estar aplicando con esta brocha. Y lo voy a poner debajo de mis ojos. Y voy a hacer como un triangulito echadito. Me luce estas modas que sacan, pero... Bueno, yo simplemente hago lo que me piden. Ahora voy a estar utilizando este de acá. Que es de Light Splash. Que son unas como también escamitas. Pero son súper bonitas. Y son bien brillosas. Y como yo quiero este look súper brilloso. Entonces... Lo voy a poner. Ahora de este voy a utilizar uno que es como medio tornasol. Que es lo que le va a dar vida. Yo luego les voy a hacer más la captura de pantalla. Para que lo puedan ver mejor. Esto de acá sí lo pueden hacer a su manera. Porque en serio... Se trata de ingeniárselas en hacerlas diferentes. He batallado para amarrarme el cabello. Y mis cachos chuecos. Pero es mi intento. Voy a agarrar iluminador blanco. Y lo voy a poner aquí. Voy a hacer un dibujito acá. Ya que hemos puesto esto. Voy a ponerle brillo. Dentro del corazoncito. Si es posible. Voy a agarrar un pincel más pequeño. Y bueno chicas. Este ha sido mi look de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me habían pedido un maquillaje así. Coachela, coachela. No sé cómo le llamen. Pero espero que les guste. Yo les hice las dos versiones. Como decir. La más sencilla. Y la otra como que más loca. Pero ya depende de cada una. Ustedes saben que yo nunca jamás voy a poder ir a esos lugares. Que van así pintadas. Pero bueno. Aunque sea para mi tutorial. Así que espero que les haya gustado este video. Si te gustó. Regálame un dedito arriba. Y también puedes suscribirte al canal. Que es completamente gratis. Y bueno chicas. Nos vemos aquí. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por verme. Y gracias por verme. Y gracias también por ganarme los deditos arriba. Y también por las chicas que comparten videos. Muchísimas gracias. Así que. Nos vemos chicas. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.